Yo quiero que tú aprendas cómo es que se negocia. ¿Negocia qué, compadre? Llega, llega, llega. ¿Qué dicen la gente cuando no sabe negociar? Si se ponen agresivos. Ya, mi hermano, arranca, arranca. Tengo la gente aquí esperando. Arranca, hermano. Respeta, respete, hermana. Ahí está la cámara, a ver. No, ¿qué es el mundo? ¿Por qué están grabando, compadre? No, es el perrateo, mi hermano. Es el perrateo. Está bien, está obvio. Defiéndeme, vado. Te voy a defender yo. Yo estoy aprendiendo. Tienes transporte y todo. ¿Qué pasa, mijo? Te veo costoso. ¿Cómo me veo? Parece el patrón de vereda. Hay respeto, si no te suspendo. Estamos empezando mal. ¿Qué pasa? ¿Estás viendo mi carro? Estás cotizado. Lo último en Guarache, mi hermano. Ven acá, ven acá, ven acá. Acércate. ¿Tú quieres ser como yo? Claro, me gustaría. ¿Quieres ser un empresario? Claro. Mírame, ¿cómo me veo? Uy, muy bien. ¿Y así? Un chambelán de deporte. Hay respeto, ¿viste? Respeta, mi hermanito. Ahora en adelante yo te voy a enseñar a ti cómo se cierra un negocio. Yo quiero que tú aprendes y seas un empresario, mi hermano. Apunte hacia la cima. Sé grande. La barba que apunta hacia arriba. Nunca hacia abajo, mi hermanito. ¿Vas a aprender? Claro que sí. Primero que todo, necesitas abordar al cliente. Mira sus necesidades. Que el cliente te mire fijamente a los ojos. No te dejes casa. Cásalo. Yo hoy me levanté con la visión de que tú me vas a cambiar mi futuro. Enséñame a ser como tú. Que yo te puedo cambiar hasta la forma de vestir, mi hermanito. Eso es lo que tú tienes que aprender. Porque tú siempre eres la misma. Es la misma. ¿Viste? Sí. Así, mi hermanito. Es más, si trabajas conmigo tienes que invertir. O sea, me tienes que dar a mí. Ya. Un beso, mujeros. Él se está enpeñando el pelado. El respeto, hombre. Le quiero quitar la ropa encima al pelado. No le pare bola, mi hermanito. Vamos a cerrar el negocio. ¿Por qué le dice eso? No le pare bola. Vamos a cerrar el negocio. Ruge. Eso. Mírame. Esto influye mucho. La fallada. Llega, ven. ¿Y qué tiene que ver esa carpeta? ¿Qué familia nación que? Aquí es donde yo lo pongo a firmar contrato. Llega, yo te voy a enseñar. Vamos a manejar lo que es el Combo 1. El Combo 2. Y este es el Combo 3. Cerrar un negocio. Así se cierra un negocio. Le estoy explicando a mi pequeño saltamonte cómo es que se cierra un negocio. El saltamonte, ¿qué onda? Tú que vas a dejar todo el negocio, mi hermanito. Tú que no eres. Yo quiero que tú aprendas cómo es que se negocia. ¿Negocia qué, compa? Es que para allá que estamos trabajando, mi hermanito. Estoy cerrando un negocio, papá. No, pero vas a cerrar. Esta onda es tuya, ¿qué? Que vas a cerrar. Llega, llega, llega. ¿Qué dicen la gente cuando no sabe negociar? Si se ponen agresivos. Sí, hermano. Arranca, arranca. Tengo la gente aquí esperando. Arranca, hermano. Respeta, respete, hermana. Se tiene que ir a ir a la cámara, a ver. No, que no hay que montar. ¿Por qué están grabando, compa? No, deja el perrateo, mi hermanito. No es el perrateo. Tú también estás obvio. Defiéndeme, bato. Te voy a defender yo. Yo estoy aprendiendo. Bato, si eres sapo, bato. Qué vale. Le cual tenés miedo, le cual tenés miedo. No tengo miedo a nadie. Por lo menos me voy en carro. Que vas. Padre Esclero, mira la pinta. Padre Esclero. Ay. Ay. Ay, el carro. Ay, el último modelo. Ay, el último modelo. Ay, el último modelo. Se me lo prestaron para el video. No, la escuela es sola. Me tengo que ir a pie ahí. No, papi, mira. Aquí, derechito. Arranca, mijo. Además, yo te quiero manejar un chapo. Uh. Padre Esclero, me va. Me quería esto. Me quería quitar plata, ¿verdad? Uy, capi de Gucci Manta. Chu de買i. Uh. En plan. Un plan. Un plan ti. ¡Gracias!